Que agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha brindado hoy, una vez más. Agradecemos a todos los candidatos, a todos los dirigentes, y les reiteramos que el 18 de febrero, no hay duda, el próximo director de Juma de Bejucal será de Juma de Bejucal. Así que esta demostración de este calentamiento de esta tarde lo ha mostrado una vez más, y lo que estamos reiterando, que con el poder de Dios y el trabajo de cada uno de nosotros, con la fuerza del pueblo, el 18 venceremos. Dios le bendiga, vámonos tranquilos a la casa. Dios le bendiga.